Nosotros bien motivados, pues si tú no sientes verdadero mente, hombre, oye esto, a la mujer no se le pega, la mujer se respeta. Un consejo, para que llegues a viejos, como un poco de gente, y nada me sé. Vamos a meterle a dar un poquito, vamos a variar, ya estamos muy bonitos. Vamos a darle un 360 de tiro, vamos a la fronteada. Va a frontearle a cualquiera, va a frontearle a cualquiera, va a frontearle a cualquiera, va a frontearle a cualquiera. Soma, soma. Llegó la hora de sentir. Que nos hagan los cargos de que podamos. La suerte y la dole. La suerte y la dole. Que nos hagan los cargos de que podamos. Oye! Donde lo que la arrancamos, a que la arrancamos. Middle road, lambaza. Bolivia con el corazón. Y de los cargos de que podamos. ...Vací, a que vi la ali. DimeSignal. Llegó la manera de que podamos, divide por la cabo también. Como vengan. Ya no. Llegó la manera de que podamos, digan, la cara de verdad. Claro jullie base. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, Rocha! ¡Ale, Rocha! ¡Ale, Rocha! ¡Esta es la que te quiere! ¡Oh, oh, oh! Y sé, y sé, y sé, y sé! ¡Ale, Mati, la suerte de nada! ¡Piensas, piensas, piensas, piensas! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Improvinza! ¡Viste! ¡Tú sabes que estamos preparados! ¡Túpa! ¡Presente! ¡Tú sabes que la estamos controlando! ¡No, plate! ¡Súpa! ¡落 en el diálogo! ¡Súpa! 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 ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Bienvenido a mi tura!